Bueno, nos va a un bichón, por ahí es que, búsquelo en internet, por ahí va a estar. ¡Adiós! Amarte como un día no es complicado Pensar como ser pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como un hielo es un calito Ya no sé qué hacer, para que te sientas Se apaga el sol para ascender tu amanecer Parar en portugués, aprender a la placer O bajar a la nuestra cusquete Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis fallanas Sentar para que el mar en tus hielos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Y regalarte con mi amor el alma Y regalarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Segundo por adiós te lo daría Y hasta mi religión la cambiaría Porque hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das mi gran noticia Ya no sé qué hacer, para que estés bien Se apaga el sol para ascender tu amanecer Parar en portugués, aprender a la placer O bajar a la nuestra cusquete Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Y regalarte mis mañanas Sentar para salvar tu cielo Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Solo quiero darte un beso Quiero, quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Yo solo quiero darte un beso, quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso, quiero que no te falte nada